Una ropa como yo Esto es pa' que te mortifique, me atique, trague, trague, me atique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendeme que no es culpa mía que te critique Eso lo hago, música, perdón que te sepique Te dejaste de decir a la suegra con la prensa en la puerta Y dame una hacienda, te creíste, temeriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duras Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú A ti poco como tú A ti se sabe Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con tu amigo, tu mami, con todas mis tales Yo no te despechalo a loca, bajé con un flow nuevo, bajo de mi hackeo Lo muevo de la bala y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco, pero no Yo no te despechalo a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de la bala y otro lado, hoy salgo con mi coro de la disco, pero no No, 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 no Yo soy con la fama, aro y caena, niña colada, no tengo pena Soy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, ya está morena, la fama, la faena La noche es larga, la noche está buena, estamos violentos, sin el problema Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, la gusto pa' ti Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami Yo ando despechalo a loca, bajé con un flow nuevo, bajo de mi hackeo Lo muevo de la bala y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco, pero no Yo ando despechalo a loca, que Dios me diga de volver a tu lado Lo muevo de la bala y otro lado, hoy salgo con mi coro de la disco, coronao, 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 yeah Yo juego, yo juego donde nos encontramos, de una aprendemos Qué rico cuando nos comemos, aunque sé que ese cuerpo es adeno Te veo con otro bailando y aunque no quieras decelo, es mejor que lo dejemos Que de ti no sale nada bueno, ella quiere un macho que la tenga lo insegura Respecto pa' Romeo, pero estás en aventura Oye mi pana, yo te voy a montar la cura Como tienes tanta, tú no vas a tener ninguna No me hay dos secretos que le digo en el oído Es que donde llego de una vez se va conmigo Porque lo best es que yo soy un asesino Y yo sé que ella le gusta cuando hablándole la miro Tengo la calle controlada Una molla en el cuello y la mami a flechar El boom boom que retumba en la ventana cerrar Echando chalecho en la jeca en la Mercedes cuadra Yeah, 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 yeah Te bloqueísta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Moviendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Moviendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me pide de otra que se pare que a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Te da lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a la nombra cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres, era una relación de dos Te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Moviendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Moviendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar a tu casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que falla nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que impade a nuestro amor Sabor Cuánto destello, amor ¡Dá! ¡Ay! Dame, 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 Luis Bailamos, eh Claro, mi amor Pero pega ahí, pues sí ¡Ay, sarrozo! ¡Ay, hombre! ¡Kick! Y seguimos ¡Acabando! Poquito a poco yo me obsesiono de ti Por desgracia eres la única en tu liga Yo no he inventado otra versión Como tú Con tu cara, tu actitud y tu figura Quiero repetir La obra de arte que mis ojos ven en ti Ah, idéntica a ti Me basta con una copia si es hermosa Yo no Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirle su molde Tal vez que te preste el pincel Y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos Y así tendremos amor Y quince mil quinientas noches ¡Eso! ¡Combillador en pie! Poquito a poco yo te voy a plagiar Aunque sea lo más difícil en la vida Quiero inventar otra versión Como tú Con tu cara, tu actitud y tu figura Quiero repetir Quiero repetir La obra de arte que mis ojos ven en ti Ah, idéntica a ti Me basta con una copia si es hermosa Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirle su molde Tal vez que me preste el pincel Y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos amores Quince mil quinientas noches Tu cuquito Yo no juego, brother ¡Qué lindo! Suelto a ti Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirle su molde Tal vez que me preste el pincel Y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos amores Quince mil quinientas noches Y así tendremos amores Y así tendremos amores De caso con Dios Y así tendremos amores Y así tendremos amores Gracias por ver el video.